Un grupo de dirigentes políticos que estuvo en la Alianza Verde y que respaldó la aspiración de Sergio Fajardo en la primera vuelta decidió entregarle su apoyo al candidato Iván Duque para la segunda vuelta presidencial. Los dirigentes señalaron a Duque como el más capacitado para liderar el combate a la corrupción y fortalecer la educación en todo el país. Sandro Jiménez, quien fue coordinador voluntario de la campaña de Fajardo en Bogotá, dijo que «Venimos como fajardistas, como compromisarios, pero como personas libres e independientes que queremos dar a título personal apoyo a la candidatura de Iván Duque. Creemos y confiamos en usted y sabemos que en sus manos el país puede avanzar». AdChoice Advertising in Read Invented by Tiz John Fajardo, otro de los dirigentes políticos que respaldó al candidato de la coalición Colombia, afirmó que el compromiso de luchar contra la corrupción los lleva a respaldar la aspiración del uribismo, Jorge. Hernán Roncancio, militante de la Alianza Verde, aseguró que no se dejará intimidar por las decisiones de su partido frente al apoyo presidencial para la segunda vuelta, «Yo no tengo miedo de enfrentar el Partido Verde y a la disciplina para perros que querían imponernos a los electores. Nuestra libertad está garantizada por la Constitución y la opción de elegirlo a usted tiene como gran propósito decirle a los colombianos que son libres de pensar y actuar como quieran», manifestó. Iván Duque agradeció el respaldo recibido y dijo que siempre ha respetado a Sergio Fajardo y a sus electores. «Yo no pretendo de ninguna manera arrogarme ningún espacio de liderazgo que tenga el doctor Sergio Fajardo, pero si hay personas que lo acompañaron y que hoy deciden acompañarme, eso me honra, porque siempre he tenido hacia el deferencia y respeto y nos une el propósito de hacer de lo de la educación un vehículo de transformación social en el país», añadió. Los dirigentes políticos manifestaron haber participado en el proceso de recolección de firmas del Movimiento Compromiso Ciudadano, Fuente RCN Radio Temas Colombia Elige 2018 Iván Duque Elecciones Presidenciales 2018 Subtitulado por